Eres una mujer políglota, curiosa, que has vivido en tantos mundos y tan diferentes, pero siempre amante de la libertad, de los principios y de los valores que en este momento permitieron construir el proyecto de la Unión Europea. ¿Crees que si no existiera en este momento tan complicado habría que inventar un proyecto parecido? ¿Cómo lo ves? Por supuesto, la Unión Europea nos ha quitado a Europa 70 años de guerras, por de pronto, como cosa buena. Nos ha hecho vivir mejor, porque hay que darse cuenta que las dos guerras mundiales, Alemania en concreto, Alemania estaba muerta de hambre, eso es así. Entonces el éxito de Hitler es que apuró las fábricas armamentísticas y todo esto para hacer su guerra, pero dio trabajo, creó las SS para dar trabajo. Y tener contenta a la gente, porque Alemania ha padecido un hambre extrema en su historia, eso, claro, no lo pensamos, pero es así. O sea que hoy día no, los alemanes hoy están bien y están más calmos también en sus ideologías, tienen sus puntos, pero bueno. Yo creo que Europa, voy a decir algo muy raro, Europa le inventó el Reino de Navarra, así de raro lo voy a decir. La estructura del Reino de Navarra está fundamentada en lo siguiente, libre paso de fronteras. El Pirineo no es frontera, no es como quiso Franco, España y Portugal cuando hicieron ese pacto terminan los Pirineos. No, el Pirineo era paso franco. Por aquí, por ese camino que hay abajo, se llama Camino Real. Por ahí iban los reyes de Navarra, de Iruña a don Iván Egarazze. Iban y volvían, porque eran su reino. No había leva militar, no había militar. Las cortes estaban formadas por el pueblo en las villas. Tenemos que ir al siglo XVIII, a la Revolución Francesa, para enterarnos de esto. El pueblo, la iglesia y el, bueno, no sé si eran los nobles o quiera. Bueno, había tres estamentos, pero estaba el pueblo en el Reino de Navarra. No había fronteras, no había servicio militar. Ah, ningún Navarro podía ser detenido, sino por orden de las autoridades navarras. O sea, que un Navarro iba por Europa, hacía una cosa fea, tenían que mandarlo a Navarra, para ser aquí juzgado. Bueno, inviolabilidad del domicilio. Estamos hablando de la habeas corpus, que en Europa empieza en el siglo XVII. Pero yo te estoy hablando de un reino del siglo XII, siglo XIII, siglo XIV. Entonces, esa es Europa para mí. Vivir, poder cruzar fronteras, como estamos haciendo ahora, sin papeles, porque yo las he cruzado con mis visas, era horrible. Una moneda única y, bueno, y una economía que va bien. También va que todo el mundo quiere ir a Europa ahora. Bueno, desde un desplome, desde el año 45, que fue horrible, donde los padres fundadores de Europa quisieron hacer, entre ellos los ingleses, que ahora se quieren ir, y hicieron hacer una Europa de los pueblos. Claro, eso era muy complejo, porque hay pueblos en Europa. Entonces, fue muy complejo y al final terminó derivando lo que estamos, la Europa de los estados. Pero yo creo que la nueva juventud, vosotros los jóvenes, tenéis que ir a la Europa de los pueblos. Y desde luego, yo me siento feliz, estando contigo, porque tú eres europarlamentaria. ¿Cuándo le habíamos soñado esto? Mi hijo es europarlamentario, Miquel Irujo. Entonces, yo me siento que el sueño, que la primera vez que lo vi expresar, se fue a Manuel Irujo, de una Europa libre. Pues, se está cumpliendo ahora. Egoísmos todos. Fallas todas. Pero a mí, por ejemplo, lo que la justicia europea ha dictaminado con Puigdemont y con los catalanes, me parece muy bien. O sea, hay un código que me gusta de Europa. Se está yendo a Inglaterra, país fundador, y para mí muy respetable, de Europa, y aquí a nadie se le ha metido en la cárcel, en Europa. Que yo sepa. O sea, se está jugando un convenio económico, una situación que a mi modo de ver, ojalá no hubiera existido, pero bueno, se está jugando democráticamente. Entonces, claro, sí que me gusta Europa, y me gusta que estés tú en Europa, ojalá fueras solo desde lo puramente vasco, vaya, pueblo vasco. Pero, estáis yendo en una representación del pueblo vasco, y estáis haciendo un buen trabajo. Entonces, yo creo que, soy muy optimista, creo que nuestra generación os ha llevado hasta aquí. Ahora, a vosotros os toca abrir caminos, eso sí es verdad. Abrir caminos, abrir esperanzas, abrir ambiciones, decir hasta qué techo queremos llegar. Gracias por ver el video.